¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Me vine hasta Barranquilla a probar estos patacones preñados. Vienen con queso y con su choricito aquí en la calle 75 con 50. Se llama el Palacio del Patacón Sabroso. Así que acompáñenme porque les voy a contar la historia. El hijo mayor de la familia Trejo Jarrieta, Javier, emprendió este negocio hace 23 años. En la 53 con 74, con un puesto pequeño y con el pasar de los años, todos sus hermanos se involucraron por el crecimiento y la aceptación del negocio. Actualmente ubicado en la 75 con 50, El Palacio del Patacón Sabroso sigue conquistando los paladares de muchos barranquilleros. ¿Pero qué es lo que tiene el patacón que los clientes no paran de llegar? Me metí a la cocina y pude observar todo el proceso. Los plátanos los pelan a la minuta. Pasan por una primera fritura, se machaca, se meten un baño en agua de ajo, se abren como un pan para un sándwich, se rellenan con queso y chorizo y están listos para la venta. Cuestan $3,500 pesos y tienes una barra de salsa a tu disposición, suerito, picante, guacamole, ¿quieres más? Me cuenta Maribel Trejo, hermana de Javier, que el ingrediente principal en sus productos es el amor. Yo me metí un pataconcito con un jugo decoroso. Venden jugo hasta de zanahoria. Y es de admirar la labor social que en este negocio hacen con los habitantes de calle. Aplausos para la familia Trejo Jarrieta. Y tú conoces mi filosofía que yo para recomendar tengo que probar. ¡Ey! Ya tú te la sabes. Mi reina, ¿cómo te llamas tú? Maribel Trejo. ¿Cómo empezó este negocio acá en Barranquilla? Bueno, esto empezó con la iniciativa de mi hermano, el mayor, Javier. Empezó en la 53 con 74. De ahí mis hermanos hicieron la trayectoria hasta el día de hoy, 23 años después. Hemos dejado de parar con este negocio que ha sido innovación para la familia Trejo Barrieta. ¿Cuál ha sido el día más bonito aquí en el Palacio del Patacón? Todos los días son bonitos aquí porque nuestro producto se vende siempre. Realmente nuestro producto se hace con calidad y con amor para que los clientes vengan y lo consuman aquí en el negocio. ¿Todavía siguen manteniendo el precio? Yo pienso que el amor que tienen mis hermanos por hacer este producto y que el cliente esté satisfecho, nosotros nos ayudan a seguir cultivando esta hermosa iniciativa del Patacón Rellano. ¿Y abren desde qué hora? Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. De las 6 de la mañana gente aquí, la gente hace fila, ¿oyó? Esto es una locura. ¿Y ya tienen nueva sede aquí en Barranquilla? Claro, estamos en las 46 con 79 al frente de la línea Santa. ¿Qué hacen todos los días acá? Cualquier buena persona que viene me regala. Eso solamente lo hacen gran bienvenido. Eso, tiene bendición hasta que se muera. Hombre, mi hermano, qué bacano, linda la voz social. Yo aquí, el mejor dicho, yo me lo hace todo el mundo.